Continuamos en ProEconomía y Finanzas y llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay. Beltrán, muchísimas gracias por conectarte y participar de ProEconomía y Finanzas. Un saludo especial a la teleaudiencia. Don Beltrán, le queríamos preguntar desde la óptica de ustedes, ¿cuál es el principal desafío que se tiene que afrontar primeramente en este periodo de transición de gobierno? Se está cerrando un periodo bastante complicado en términos económicos. Se tuvo un crecimiento económico con altibajos, una inflación acelerada en los últimos años y ahora se está pasando al siguiente periodo de gobierno que esperamos que haya mejores condiciones. Pero desde la visión, desde el análisis de ustedes, ¿cuáles son los principales desafíos a los cuales se tienen que hacer frente? Creo que hay ámbitos de desafío en la política. Claramente, el presidente electo y el parlamento tienen que acomodarse. Y hay un desafío con relación a la gobernabilidad, digamos. Creo que ese es el primer desafío que va a enfrentar el gobierno de Peña, ¿verdad? Acordar y entender todos que estamos en un... Ojalá entendamos todos que estamos en un mismo barco, ¿verdad? Creo que principalmente hay un desafío político importante. Y después están los desafíos, creo que también son urgentes. Los desafíos sociales, más que nada, del presidente electo, con relación a la pobreza. Ahí hay desafíos en términos de los servicios de salud. Hay desafíos importantes con relación a la seguridad. Y hay desafíos importantes con relación al transporte, que es un tema nuevo que quizás hace algunos años no lo teníamos en el hogar. Pero se ha convertido en un problema no solamente de los municipios y de las ciudades, sino ya un problema del gobierno central, digamos. Por supuesto, están los desafíos en la educación, vivienda, etcétera. Pero los más urgentes como que son estos tres primeros que afectan a la ciudadanía de manera mucho más directa. Después vienen desafíos en el orden económico. Ahí los desafíos macroeconómicos, ya lo mencionaste. Un déficit fiscal que tiene que volver a sus parámetros de la ley de responsabilidad fiscal. La inflación, que si bien está controlada, tampoco cede. Una economía que ha sido afectada por la sequía el último año y por los problemas en la economía global, digamos. Pero que este año se ha recuperado de manera importante. Y bueno, ese es un desafío, yo diría, la estabilidad en el crecimiento. Es un desafío importante para Paraguay porque dependemos básicamente de nuestro sector agropecuario. Y del clima para seguir creciendo. En el orden microeconómico hay desafíos importantes. Hay sectores de la economía que tienen que ser desarrollados y tienen que ser apoyados en ese proceso de desarrollo. Y bueno, creo que en un resumen rápido, estos son los principales desafíos que enfrenta el gobierno. La urgencia de los reclamos sociales. Es la urgencia de tener gobernabilidad. Y la urgencia también, por qué no decirlo, de volver a la estabilidad y a los indicadores macro que nos trajeron hasta aquí. Con muy buenas perspectivas para lograr el grado de inversión. Pero que necesitamos recuperar si queremos continuar en esa senda. Beltrán, para todo esto que estuviste mencionando, considero que también el tema de una transición ordenada es clave y es un factor que también habla bien de nuestro país. Desde el sector empresarial, desde la óptica de ustedes, también consideran que justamente hay que tener esa madurez como país para hacer estos periodos de transiciones de forma ordenada, pulcra. Y que eso también retribuya en la imagen de nuestro país hacia el exterior. Por supuesto, este periodo de transición es clave porque, digamos, tiene que hacerse esto que decís, la transición ordenada, que básicamente consiste, creo yo, en que el gobierno saliente de alguna manera tiene que actuar de acuerdo y nada con el gobierno entrante y las decisiones tienen que ser, aunque todavía es responsabilidad del gobierno saliente, tienen que ser conversadas ya en común, digamos. Entonces, realmente es un desafío de orden político, creo yo, importante, por eso decía el desafío político de la gobernabilidad, incluye este periodo de transición, incluye los nombramientos, porque todos sabemos las presiones que hay para que ciertos sectores tengan su representación en los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, y ojalá siempre ahí tengamos el nombramiento de personas íntegras, por un lado creo que es fundamental, y por otro lado que tengan las capacidades que se requieren para colaborar en el logro de los objetivos desde esos ministerios y desde esas instituciones, pero también para colaborar con la gobernabilidad desde las funciones que les toca llevar adelante. Beltrán, el periodo de los primeros 100 días de gobierno siempre es visto como icónico, siempre se habla de esa ventana de los primeros 100 días como prácticamente uno de los periodos más importantes para cualquier gobierno. Desde la visión de ustedes, ¿qué tema o temas son importantes impulsar dentro de esta primera parte, de este primer tramo de lo que sería el siguiente gobierno? Nuevamente creo que si bien hay creo que una agenda de reformas que incluye la función pública, la reforma de la carga fiscal quizás como esta última, como la más urgente, la creación de la superintendencia de pensiones, pero creo también que hay reformas en el orden social como te decía o urgencias en el orden social y ahí quizás las reformas siempre tardan en impactar en la ciudadanía. Hay pequeñas reformas, ajustes que se pueden hacer en el funcionamiento de ciertas instituciones y que pueden dar resultados de manera más inmediata, digamos, para la ciudadanía que está pendiente de que el sector político resuelva estos problemas que antes mencionábamos, ¿verdad? Así que creo que en esos primeros 100 días la habilidad del Ejecutivo va a estar en resolver estos problemas sociales con pequeños ajustes, pequeñas medidas que nos den a todos la sensación que vamos por el buen camino y para que la paciencia también forme parte de nuestro proceso de transición y proceso de los primeros 100 días. Pero además están estas reformas que si no las hace en los primeros 100 días probablemente después serán muy difíciles y que son reformas complicadas por los distintos intereses políticos que hay, son de gran impacto en el mediano y largo plazo. Beltrán, justamente citaste el tema político y cómo el nuevo presidente, el presidente electo, tendría que estar también, entre comillas, negociando para ir logrando acuerdos beneficiosos para nuestro país. Probablemente el objetivo principal sea que no haya más propuestas como la que se estuvo tratando recientemente de la equiparación de haberes de la caja fiscal o ese tipo de iniciativas que precisamente buscan perforar o buscan deteriorar las finanzas públicas y esto es sumamente peligroso para nuestro país, Beltrán. Así es, creo que todos ya a estas alturas sabemos que la caja fiscal tiene un déficit enorme, pero también sabemos que tiene un desorden enorme en las prestaciones que otorga, por lo tanto es necesario hacer un ajuste, porque un sistema de pensiones es eso, un sistema que tiene que ser consistente y coherente. Si tenemos una dispersión, una disparidad de criterios, es imposible que ninguna caja aguante, digamos, cuando tenemos sistemas que jubilan a unos mucho más temprano que a otros, que exigen aportes diferenciados, que tienen condiciones, digamos, de constitución muy diferentes unos de otros, yo creo que. Por eso es importante hacer el ajuste en la caja fiscal, pero también crear el sistema de pensiones para que podamos realmente tener una mirada a más largo plazo. Y esto impacta además en la economía, porque todos sabemos que el ahorro en un país, gran parte del ahorro en un país está en los fondos de pensiones. Beltrán, está ganando también preponderancia en el debate público, la necesidad de tener políticas de Estado como país que trasciendan a los gobiernos. En ese sentido, también te quería preguntar, ¿ustedes identifican algún tipo de proceso, proyecto, tema, punto en específico, que ya haya arrancado con este gobierno que está saliendo y que sería interesante mantener una dinámica similar en el próximo gobierno, justamente para ir fortaleciendo nuestra imagen en país y algún día llegar a lo que es, por ejemplo, el grado de inversión? ¿Tienen algún tipo de punto en este aspecto, Beltrán? Creo que ahí lo fundamental es lo que hablábamos. Estas políticas que buscan restablecer nuestra estabilidad macroeconómica es uno de esos aspectos importantes y relevantes del control de la inversión. El déficit fiscal, el orden en las finanzas públicas, es un prerequisito para el desarrollo y para lograr el grado de inversión. Pero por otro lado, hay creo que un acuerdo generalizado de que hay que priorizar las inversiones en infraestructura. Paraguay es un país con infraestructura pobre y ahí necesariamente vamos a tener que buscar la participación privada en el financiamiento de la infraestructura, pero creo que ese es otro gran acuerdo que tenemos. Y el otro gran acuerdo es que hay que ordenar el gasto público a ser más eficientes los servicios del Estado. Con la tecnología disponible hoy, el Estado tiene la brillante oportunidad de facilitar la vida a sus ciudadanos, de facilitar la vida a las empresas, de facilitar la vida a los agentes económicos. Y creo que en ese sentido, repito, el Estado tiene una gran oportunidad y este nuevo gobierno tiene una gran oportunidad.